En el trailer de Preboot, se nos muestra como Bruce estaba espiando a Finn, Tiffany, Jake y Susana, simplemente se puede llegar a pensar que esta tenía cámaras dentro de su taladro, pero que tal si no fue así, y esta ya los llevaba espiando desde tiempo atrás y no solo a ellos, sino a la gran mayoría de la tierra de U, si quieres saber más, quédate conmigo. ¡Suscríbete al canal! Y al parecer tiene unas imágenes muy completas de ellos, esto me lleva a pensar que tal vez no sea la primera vez que los ha espiado. ¿Recuerdan el capítulo, Dentista? Bien, aquí se nos habla sobre unas moscas espía, las cuales no deben saber mucho acerca de Dentista, y ahora es el momento de relacionar todo, como vemos en el trailer, al parecer donde se encuentran es Bellotopia, y el taladro sale de un lugar arenoso, por lo cual este podría estar cerca de Dentista, y más si tomamos en cuenta que estos dos lugares son subterráneos. Ahora bien, he estado pensando que tal vez Gruz y Dentista han estado en una guerra, una guerra que se basa en una problemática que tuvieron Gruz y las hormigas cuando esta trató de modificarlas, estas al no querer causaron una guerra debido a sus diferencias con Gruz, Gruz tenía ansias de acabar con ellas para su beneficio, así que inventó moscas espía, con las cuales planeaba llegar a Dentista para acabar tal, y así fue, Gruz pudo llegar a Dentista y acabó con dicha, fue cuando encuentra a Tiffany sin un brazo, y le hace uno cibernético. Pero como pudo llegar a Dentista, bien puede que le haya hecho una pequeña modificación a las moscas espía, y les agregó una cámara para poder espiar mejor a Dentista, así fue como pudo llegar a ellos, pero una vez que derrotó a Dentista, decidió usar a sus moscas espía para conocer un poco mejor sobre el exterior y lo que ocurría, de esa manera, pudo conocer mejor a Susana, y no solo a ella, empezó a espiar a más personas, entre ellas, a Finn y Jake. Algo que debo mencionar, es que según lo que hemos visto, suponiendo que donde se encontraban nuestros héroes al inicio del trailer fuera Bellotopia, entonces Gruz se dirigía hacia ahí, pero con qué propósito, algo tenía planeado, en especial con Finn y Jake, y al verlos a todos juntos, gracias a sus moscas espía, se dirigió hacia ahí y luego empieza lo que sucederá en el capítulo. De otra forma, descartando a las moscas espía, y viajando a algo más loco, hay que ponerse a pensar, quien espía a nuestros héroes en todos los capítulos, a quien logramos notar difícilmente en todos los capítulos ya que está escondido. La idea de que el caracol pudiera ser un posible espía de Gruz, suena algo descabellado y lógico a la vez, pero el solo pensarlo me vuela la cabeza, así que solo queda esperar y comprobar. Estamos a pocas horas del estreno oficial de Preboot y Reboot, y para no hacer tan larga a la espera, quise ayudarlos en esta desesperación, así que espero les haya gustado el vídeo, trataré de traerles el vídeo de curiosidades y análisis lo más pronto posible, ya que me encuentro en muchos problemas personales, y dudo que les pueda traer el vídeo muy pronto, pero no les fallaré y se los traeré a como de lugar. Saludos a, Marco Gatica, Fabio García Muro, Ediel Martínez, Maglesita de Fox, Kevin Isanti, Christian Noriega, Pablo Cero, 4 Gamer, Prismo, Jesús Finn, y Adelux. Sin más por argumentar, se despide su amigo Geiro Ender. ¡Gracias! 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 Gracias.